Es un bate de ponzi, yo tengo un fili de cinza Y tu, hey, tengo gente de calle, tu público niño de quince Y tu, hey, te estudia en tu casa, yo de su tío ¡FASHION! 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 Te equivocaste, chato. Este 28 de mayo te vas a subir a la gamboneta Conducida por Renzo Campos. Nos vemos. Los peines nunca están escasos, yo no soy un terrible, mi amor Yo soy un fucking terrible, así por si acaso por mujeres no